¿Me invitamos? ¿Le pudiste avisar a tu gente? Sí, yo le mandé mensaje ¿Mandaste tu...? ¿Seguro 360, no? Sí, 360 seguro ¿Está grabando, pana? ¿Aviste? Solo están diciendo por las cosas que había de decir Rafael, ok, cuídate Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos Y visitar nuestra página web También por leer nuestra publicación de prensa Gerencia para Todos en todas las salas de espera Hoy en nuestra sección de Emprendimiento para Todos Vamos a conversar sobre la franquicia English for Kids Por eso nos acompaña el enviado y la licenciada Beliona Rivas Es directora y propietaria de esta franquicia Bienvenida Gracias Bienvenida a Gerencia para Todos Gracias Quisiera que por favor nos indicaras en principio por qué surge esta franquicia ¿Qué necesidades pretende satisfacción? Bueno, nosotros nos dimos cuenta que la cantidad de niños que hay en este país y en esta ciudad es enorme Y pues la necesidad imperante de aprender un segundo idioma es algo que es súper importante en este mundo globalizado, ¿no? Entonces un poquito atacando esa necesidad de aprender el inglés pues nos dedicamos a la enseñanza del idioma en niños pequeños en edad preescolar Muy bien, ¿desde cuándo existe esta franquicia? Bueno, English for Kids existe desde el año 1999, o sea tenemos ya casi 16 años en el mercado Tenemos en la ciudad de Caracas actualmente tenemos tres sedes y tenemos pues más de 600 niños que están en el taller con nosotros Vamos a continuar conversando sobre las ventajas como empresa y como emprendimiento de English for Kids luego de la siguiente pausa Ya regresamos